La calidad de 5 estrellas Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonrera Esta es otra cumbia más de Para el Mundo Ay mamachita como pa' que la bailes con remache Cumbia Música Música de Barrios Música de Barrios Música de Barrios Ay mamachita como pa' que la bailes con remache Música de Barrios Música de Barrios